Bien chicos, ha llegado el momento, el momento que todo el mundo estaba esperando No, en verdad, no, nadie lo estaba esperando, pero es que tengo que abrir las cajas de la temporada 2 que se me hace tarde, loco Bueno, 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 y antes de empezar con el tema de abriendo suministros vamos a fabricarnos aquí el revólver abominatio ¡Que madre mía, loco! Todavía me quedan más armas del Shinonuma, del mapa Shinonuma, así que bueno, menos mal que lo van a dejar Y se va a poder seguir consiguiendo las armas de este mapa, ¿vale? Porque es que de verdad, hace falta un montón de piezas Bueno, a ver, nos vamos para atrás, hemos fabricado esto, nos falta el hacha, nos falta a Tamdensei Nos falta... ya está, ¿no? ¡Vamos a hacer el abriendo suministro, chicos! ¡Vamos al lío! Y tenemos... vamos a empezar de menos a más como ese normal o subnormal Pero porque se me ve tan amarillo siempre, loco Bueno, a ver, cajas de crédito, a ver qué arma nos toca aquí, chicos Vamos a abrirlas todas, ¿vale? A ver qué arma... ¡Ah! ¡Uno de 400! ¡Dos de 400! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Vamos con las cajas del clan, chicos Al máximo, a ver si nos toca algo guay ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ver, tío Hay que ver cómo empieza el asunto, tío Vale, vamos con más cajas azules, tío Vamos con las cajas diarias A ver si nos toca el policía ¡El policía! Esto, sinceramente, es lo más horrendo que he visto yo en mi vida Caja de celebración No podía haber tocado un arma en vez de la escopeta, tío Un arma en condiciones, tío Caja de soldado temerario Vamos a abrirla de 10 en 10 ¡Vamos a ir! Pero, tío Es que de verdad Aquí no toca nada No toca nada nunca, loco ¡Venga, vamos! ¡Por favor! ¡A los personajes, tío! Pero, tío Por favor, déjame vivir ¡Vamos! ¡Ay! La Arctic está guay, la Arctic, ¿vale? Sí que es verdad, está guay No nos podemos quejar, o sea, yo quería el personaje y la Arctic Ya tenemos la Arctic Pero también quiero el personaje Por favor, ahora no quiero jugar Deberían de poner un modo, eh... No molestar Bueno, quedan 12, quedan 12 No las vamos a abrir las 12 Vamos a abrir 10 Y luego las otras dos las vamos a abrir... De una en una Déjame ya Déjame, por favor ¡Vamos ahí! ¡Tengo esperanza! ¡Tengo esperanza, sí! ¡Mierda! ¡Venga, vamos a abrir las otras que quedan ya! ¡Madre mía, déjame vivir! Ok, de nuevo ¡Y vamos! ¡La última, por favor! Bueno, en realidad no Que nos ha tocado la Arctic Y, bueno, tampoco nos vamos a quejar O sea, está guay la Arctic Está guapa ¡Ah! Caja de batalla Bueno, a ver si nos toca el personajillo este Tenemos 35 Vamos a darle a 10 ¡Vamos, vamos! Por favor, uno de los personajes Yo quiero uno de los personajes ¡Y no me voy a sacar ya! De aquí no me interesa nada Excepto el personaje O sea, es que no me gusta ni estas XPR Que por cierto, creo que la tengo incluso ¡Venga, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Tío! 3 de 5 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí le damos! ¡Ahí le damos! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí la tenemos! ¡Ahí le damos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tío! ¡No ha tocado ni un personaje! ¡Tío! ¡Ni un personaje! ¡Qué mala suerte tengo! Y después abré 3 cajas Otro Otro de mis suscriptores Y me lo refregan en la cara En las redes sociales Que le ha tocado el policía Con 2 suministros Bueno Vamos a darle aquí A ver si toca la XDR Al menos Vale, tenemos 13 cajas Vamos a abrirlas ¡Hostia! ¡Qué guay! Está bonita, ¿eh? Está bonita La La BK57 De color azul O sea que tiene que tener Una ventajilla Esto tiene que echar Agua en vez de balas ¡Vamos! ¡Wow! ¡La LKG! ¡Oh! 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 ¡Hear! ¡My! ¡My! ¡Hear! Pero es de color verde, tío O sea, bueno No está nada mal, ¿eh? O sea, me gusta, tío ¡Vamos! ¡Me va a tocar toda la gama! ¡Hear! ¡Déjame ya! ¡Uy! ¡Toda la gama! ¡Toda la gama! ¡Hear! ¡Por Dios santo y de mi vida, tío! ¡Por Dios santo y de mi vida! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cuántas cajas nos quedan? Nos quedan 6 Venga, que toque algo, que toque algo de lo azulito, ¿eh? O de lo morado, si puede ser ¡Vamos! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Toda la gama Hear, tío! ¡Vaya basura, tío! ¡Vaya basura! ¡De suministros, tío! ¡De suministros! ¡Vaya mierda! ¡Vaya basura! Era lo más importante, chicos Conseguir estos dos pedazos de armas CQBs Que tengo bastante esperanza Tenemos 82 cajas para sufrir Empecemos Vamos a empezar con 10, chicos A ver qué tal, ¿no? ¡Abrimos! Era de esperar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La LK24 CQB! ¡Sí! 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 ¡Cómo lo gozo! ¡Cómo lo gozo! ¡Oh, Dios! ¡Qué satisfacción, tío! Que ha tocado algo, loco Vale, venga Nos quedan 52 cajas Para conseguir la Chico CQB ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Uy! ¡Yu! ¡Yu! ¡Vamos! ¡Hala oportunidad! ¡Ya! ¡Vamos, señores! ¡Vamos, señores! ¡Vaya basa! ¡No me cago en ir! ¡Otra LK! ¡Otra LK! ¡Ya podía haber sido la Chico, eh! ¡Si no te importa! ¡Si no te importa! ¡Venga, chavales! ¡Que quedan 22! ¡10 más! ¡10 más! ¡Podemos! ¡Ya no va a tocar, tío! ¡Esa era la segunda oportunidad! ¡Y ya no va a tocar! ¡10 más! ¡Ya no toca, tío! ¡Ya no toca la probabilidad! ¡Ya no toca! ¡Ya no toca! ¡Ya no... ¡La última! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Encima no nos vamos a quejar, ¿no? ¡Encima no nos vamos a quejar! ¡Ya no quedan más cajas! ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué se puede conseguir aquí? ¡Es que esto no va a tocar! ¡Esto no va a tocar, loco! ¡Venga, solo voy a tirar una, eh! ¡Solo voy a tirar una! ¡No me voy a venir arriba ni mucho menos! ¡Solo voy a tirar una vez! ¡Me cago en tu... ¡Ni de coña vuelvo a probar, chaval! A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Es que la XPR tampoco es una cosa que tú digas... ¡Ostras! ¡Qué guapada, ¿no, loco? Pues vamos al lío. 10 cajitas. Estoy muy disgustado ya, ¿eh? Paracaídas medieval te lo metes por el mismísimo culo. Vale, hemos probado la caja de la XPR, la caja de la ICR Lava. Y yo creo que podríamos probar a ver si conseguimos al Profet Arcángel. Va a ser que no, ¿no? Pero... Bueno, por probar que no quede, ¿no? ¿A qué? ¿A qué no puedo? Que solo es una al día. Vale. Bueno, pues esta es nuestra triste historia, ¿no? No... En fin... Tiramos una en cada. Ya tiramos una en cada y ya está, ¿eh? Una de 10, claro. ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! Vale, vamos con la lava. A ver si... A ver si se puede hacer algo con la lava. ¡Lo presiento! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío! Me voy bastante contento de estar abriendo suministros, ¿eh? Bueno, 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 chavales. Bueno, bueno. Ya estoy contento con la ICR. Y bueno, para celebrarlo yo creo que podríamos incluso... Incluso tirar una vez más aquí. Porque es que me he venido muy arriba. Al final siempre me dejo arriba. Ya está. Para ya. Para ya que ya la estás cagando, chaval. Bueno, yo creo que ha sido un abriendo suministros bastante tremendo, ¿no? O sea, bastante guapo. Yo creo que nos ha tocado ahí de todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla a la vista! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 Dios! ¡Oy, oy, 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 oy! Dos BK, ¿eh? Dos BK. Tiene su rollito, ¿eh? Lo que es la gama Heard. Tiene su rollo, ¿eh? Ah, que también tengo la Chikon Heard. Cállate. Tengo unas pocas, ¿no? Aquí estamos viendo la MSMC. Estamos viendo la LK24 también. A ver, vamos para el modo Zombies. Que quiero ver la ICR. A ver qué tal sería. A ver, mostramos. Sí, evidentemente vamos a mostrarla. Que es la única arma que tengo aquí guapa para el modo Zombies, ¿sabes? A ver, solo Zombies. Asestar un tiro a la cabeza, lanza un pequeño cohete. Cada dos tiros a la cabeza se reserva un cohete. Solo Zombies lanza los cohetes reservados a una posición fijada. Solo multijugador aumenta el alcance de disparo del arma. Se desbloquean el nivel 11. Vale, esto es como la AK-47, ¿vale? Que aumenta un poco el alcance de disparo. Y luego tenemos tus bajas de muestras con efecto se desbloquean al nivel 12. Perfecto, perfecto, chicos. Pues me voy bastante contento. No he conseguido a ningún personaje. Pero bueno, por lo menos nos dieron a este personaje de inicio. Por iniciar sesión en nuestra cuenta de Call of Duty. Que si no tenéis, tenéis un vídeo antes explicando cómo se hace, ¿vale? En el vídeo justo de antes de ya disponible la temporada 3, la actualización. Tenéis cómo se hace para conseguir esta skin que la verdad está bastante bonita. Y chicos, la verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejadme un like si os ha gustado. ¡Suscribiros! Si no estáis suscritos, que se vienen cosas guapas para esta tercera temporada. Tengo un montón de cosas pensadas. Así que chicos, no os perdáis nada. ¡Suscribiros! Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Mierda, tío! ¡Que siempre toco esto, loco!